De mi vida yo soy el dueño, yo cumplo mis sueños, ven que yo te enseño Me subestimas porque en esto no eres bueno, enfócate en lo tuyo y no critiques de lo ajeno Yo con mi gente soy real, si me criticas me da igual Ya no hables de mi que me parece muy mal Hagas lo que hagas, seguiré siendo genial Yo con mi gente soy real, si me criticas me da igual Ya no hables de mi que me parece muy mal Hagas lo que hagas, seguiré siendo genial De mi vida yo soy el dueño, yo cumplo mis sueños, ven que yo te enseño Me subestimas porque en esto no eres bueno, enfócate en lo tuyo y no critiques de lo ajeno La parte más difícil ya pasó, yo ya logré mis metas, no fui yo quien se rindió Escuchando cada día y no me digas que no Solo intentas confiarme, tú quieres ser como yo Yo dormí, ya lo hice, streamear también quise Ser orgullo de mi familia me propuse y lo hice Se lo prometí a mi madre y a mi hermano Que saldríamos del hoyo en el que habíamos estado Yo dormí, ya lo hice, streamear también quise Ser orgullo de mi familia me propuse y lo hice Se lo prometí a mi madre y a mi hermano Que saldríamos del hoyo en el que habíamos estado En vez de criticar porque no dejo un comentario Diciendo, suerte mi hermano Sé que los tiempos han pasado Pero el enemigo de un peruano sigue siendo otro peruano Yo quiero, yo amo a los haters Gracias a ellos cada día estoy más fuerte Si te contara cuántas veces me he caído Mejor causita, te cuento todo lo que he aprendido Mejor bailemos la 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 Que cuando mis loros te van a estresar Mejor bailemos la 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 Mejor bailemos la 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 Que cuando mis loros te van a estresar Mejor bailemos la 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 Díselo Yo con mi gente soy real Si me criticas me da igual Ya no hables de mi que me parece muy mal Hagas lo que hagas seguiré siendo genial Pero porque hablas de mi si no tienes que hablar Que si hago que si esto tu nada me vas a dar Tu jefa me llama por el celular Mejor enfócate en tu vida que cuernos te va a pegar Yo no soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo Pero yo no fui mejor el día de ayer de lo que voy Yo no soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo Pero yo no fui mejor el día de ayer de lo que voy Te doy un consejo y no hables mal de tu prójimo Que al fallar capaz tu seas el próximo Nadie hablará mal de ti, si quieres te doy mi apoyo Dile las cosas en la cara, no lo digas en anónimo Es el Delver, Delver el compositor El patrón, Jefraín, Ricard de Euro Yo con mi gente soy real Si me criticas me da igual Que no hables de mí, que me parece muy mal Hagas lo que hagas, seguiré siendo genial Yo con mi gente soy real Si me criticas me da igual Que no hables de mí, que me parece muy mal Hagas lo que hagas, seguiré siendo genial Yo con mi gente soy real Si me criticas me da igual Que no hables de mí, que me parece muy mal Hagas lo que hagas, seguiré siendo genial